Buenas noches. Al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Destaca Díaz Canel la importancia de la honestidad y la ejemplaridad en el escenario docente educativo. Califican de extraordinaria a la tercera jornada mundial de solidaridad cinco días por los cinco. Anuncia gobierno colombiano posible diálogo de paz con el insurgente ejército de liberación nacional. Y reafirman países del alba solidaridad con la revolución bolivariana. El miembro del buro político del partido y primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó en Pinar del Río la importancia de los espacios de discusión y participación. El dirigente recorrió este martes objetivos económicos y sociales de la provincia más occidental del país. Precisa que la honestidad y ejemplaridad representen hoy pilares docentes básicos, afirmó el miembro del buro político y primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en un encuentro con estudiantes de la escuela pedagógica Tania Laguerrilla en esta provincia. Díaz Canel señaló cómo el mito del rechazo de los jóvenes al magisterio ha quedado superado e insistió en que el paradigma formativo apunta en la actualidad no a la emergencia, sino a una preparación de mayor calidad. El vicepresidente cubano destacó los espacios de discusión y participación colectivos como un escenario para reflexionar sobre el fraude académico, el hábito de lectura o el trabajo con la familia. Los jóvenes, a su vez, manifestaron la cercanía que han tenido sus alumnos durante los periodos de prácticas preprofesionales, los cuales les han servido de preparación para los ejercicios de culminación de estudios que efectuarán próximamente. Durante el recorrido, Díaz Canel intercambió además con periodistas y realizadores de los medios provinciales y llamó a modificar las dinámicas y rutinas productivas de acuerdo con los intereses de los públicos. Se refirió igualmente a la necesidad de espacios de análisis especializados en la programación, siempre basados en investigaciones sobre las audiencias. La marcha de las inversiones fue constatada también en la visita a la derivadora Guamá. La delegada del Instituto de Recursos Hidráulicos en la provincia, Eva Julia Caraballo, explicó que esa obra, la más importante que se ejecuta en el sector, beneficiará la reanimación del programa Rosero con más de 30 millones de metros cúbicos de agua. A través de un sistema de canales, se llevará el líquido de la presa Guamá a la del punto, según la importancia del territorio, y que abastece las labores agrícolas en el macizo centro-sur de Vuelta Bajo. En el recorrido participaron también la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Gladys Martínez Verdecia, y el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Ernesto Barreto Castillo. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de extraordinaria fue calificada la tercera jornada de cinco días por los cinco, que convocó a importantes personalidades y amigos solidarios en la capital norteamericana. El evento concluyó este lunes con una videoconferencia a Habana, Washington. La jornada cinco días por los cinco demostró que es este un excelente momento para lograr un cambio en las relaciones Cuba-Estados Unidos, especialmente en el caso de los cinco. Así trascendió durante la videoconferencia a Habana, Washington, que sirvió como colofón al evento. Creo que por primera vez se puede decir que en el debate norteamericano y en la sociedad norteamericana, esa inercia se está rompiendo hacia Cuba. Lo único que quería añadir es que es una pena que el conductor que está en la Casa Blanca se quede detrás de esa sociedad. Yo creo que de nuevo tenemos que agradecerles a ustedes que hayan transmitido ese mensaje y tenemos que seguir luchando porque ese mensaje al fin se entienda en la Casa Blanca. Todos somos testigos de este movimiento que se está dando dentro de los Estados Unidos, en las élites de pensamiento y de decisión política, de la necesidad, del convencimiento de la necesidad de que se evalúe la política con respecto a Cuba y que se adopten cambios en la misma. Parte importante de un gesto en ese sentido sería, por supuesto, la liberación de Gerardo, de Ramón y de Tony. Fueron días extraordinarios. Presó José Pertierra, quien afirmó que la jornada puso por vez primera a los cinco en el radar de la opinión pública norteamericana. Este es el momento, es una ventana de oportunidades para seguir haciendo presión acerca de este tema porque este es un caso de derechos humanos, es un caso sobre la justicia. El escritor y periodista Ignacio Ramonet dijo que es momento oportuno para que las cosas cambien porque hoy se observan modificaciones importantes. En cuestas recientes evidencian que de forma mayoritaria los ciudadanos norteamericanos quieren que la administración de Estados Unidos modifique su actitud respecto a Cuba. En ese sentido, la jornada cinco días por los cinco resultó un importante escalón para lograr la justicia. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El rol de la provincia artemisa en la producción de alimentos es reconocido en toda Cuba. Sus suelos ferralíticos rojos se consideran entre los más fértiles del país. A esta condición se suma la cultura agraria que los artemiseños transmiten de generación en generación como refleja el siguiente reporte. A los artemiseños se les antecede una historia digna en muchas esferas, pero el trabajo en el campo nos viene de generación en generación. Yo nací aquí y todo lo que he hecho es explorar la vida desde que nací. Este es el abuelo mío, vino para acá y hizo todo lo que hay y uno seguido la trayón. En la finca San José en el Consejo Popular Las Cañas, saben cómo saludar el aniversario 61 del asalto a los cuarteles en Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El propósito de los artemiseños es esperar la fecha con la ciudad embellecida, pero con buenos resultados en las esferas donde somos mejores y más necesarios. Hay que echar para adelante, para sacar esto afuera, porque si no, cada cual poniendo un poquito más de empeño en lo que hace. El compromiso mío es igual que creo que el de todos los campesinos, tratar de hacerlo todo bien, cada vez que nos levantamos por la mañana pensar en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer mejor. Hay que sacrificarse y trabajar más, hoy que el 26 de julio en Artemisa. Desde la tierra, también los artemiseños esperan el 26 de julio. Desde Artemisa, José González, Cordero Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos con más noticias de Artemisa y es que la producción de huevos en esa provincia que sede del acto central por el 26 de julio, crece con respecto a la producción del año 2013. Otros territorios destacados son COD, Ávila, San Espíritu, Cienfuegos y Pinar del Río. En la empresa Avícola Artemisa se elabora para mantener el flujo productivo. El proceso inicia desde la incubación. Así se garantizan los reemplazos de las llenas ponedoras. En el 2014 prevemos montar la tapa de adaptación de ponedora 921.600 aves que continuarán la producción de huevos de la empresa. El 2014 marca un reto productivo para los avicultores artemiseños. En el 2014 la empresa Avícola Artemisa tiene la responsabilidad de producir 245,8 millones de huevos. Cifra superior al 2013 es más de 2 millones de huevos. También tributa la distribución de la capital en más de 120 millones de huevos. 12 granjas de gallinas ponedoras y 3 de reproductoras son las encargadas de la producción de los huevos del consumo para los territorios de Artemisa y parte de la capital. Acometer varias acciones. Acciones como el fortalecimiento del trabajo técnico, en la supervisión de la distribución de pienso en los horarios estables, en la continuidad de los tratamientos aplicados a las aves, en diferentes acciones desde el trabajo hombre a hombre hasta lograr la eficiencia que tenemos trazada durante todo el año. Los resultados avícolas de la Villa Roja ubican a Artemisa dentro de la vanguardia agrícola del país. Evelix Cetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y las acciones de la venezolana contra la revolución bolivariana se enteraron antes del 13º Consejo Político de la Alianza Bolivariana contra los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se una en Caracas. El ministro venezolano derruye un gesto de solidaridad con la patria de Bolívar y su gobierno. El titular de Interior, Justicia y Paz, en su parte, explicó a los participantes del video contra el presidente Nicolás Maduro y linge en los asuntos internos de Venezuela por parte de voceros de la administración. El encuentro analiza además la situación de países afectados por empresas transaccionales, como es el caso de Ecuador, víctima de la agresión de la compañía. Se prevé a ALBA Petrocaribe. El Consejo cuenta con la participación de representantes de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Cuba y Santa Lucía. Ana Lauren López y Orando Lanzís, Redacción Internacional. El gobierno de Colombia anunció que desde enero de este año inició una fase exploratoria de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. De completarse con éxito, ese paso podría conducir a un proceso de conversaciones de paz similar al que el Ejecutivo desarrolla con las FARC en la Habana. El presidente Santos, actual aspirante a la reelección, consideró que este nuevo esfuerzo responde a la visión de un proceso integral de paz. Un proceso integral de paz que incluya tanto a las FARC como al ELN es la mejor garantía para las víctimas y es la mejor garantía para el país de que este conflicto terminó para siempre y nunca, nunca más se va a repetir. Dijo que la actual fase exploratoria con el ELN estuvo precedida por una serie de contactos y acercamientos en 2013 y que en ellas están definiendo las condiciones para instalar una mesa por conversaciones, que son las mismas condiciones que se les exigió a las FARC. Es en el exterior, sin cese al fuego bilateral, sin pegar ni un milímetro del territorio nacional y sin desmilitarizar ningún tipo de territorio. Daron dos temas de la futura agenda de paz, víctimas y participación de la sociedad colombiana. Santos reiteró su voluntad de financiación comprometido con la paz, Ecuador, Brasil y Cuba. En la acción internacional, Anisley Torres. Es tiempo de deportes en el estelar. A solo dos días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, Brasil 2013, las expectativas de cara al magno evento, el cual por supuesto será transmitido por el canal de los deportes en Cuba. En la antesala del torneo, varias notas no es atención. Por ejemplo, el alemán Lothar Mateus pronosticó el triunfo de Argentina en el Mundial, pues considera que Celeste tiene grandes opciones de llevarse al trofeo y lo hace porque el astro Lionel Messi tendrá un torneo nominal. Por su parte, el astro brasileño, el fenómeno de Lima, manifiesta que Brasil será campeona del mundo. La importancia en el scratch del delantero Neymar, quien según su opinión está llamado a ser el mejor. Y boxeadores de 18 países se darán cita para la edición 44, Giraldo Córdoba Cardín y Memorian, inferno de hoy la Federación de la Disciplina. En un mensaje electrónico, la identidad dio a conocer que Cuba, China y Ecuador presentarán dos equipos, mientras que Venezuela concursará con tres escuadras, aunque no completas. Rusia y Hungría asistirán con púgiles de gran calidad y China y Venezuela también poseen buenos concursantes. Y siete atletas cubanos participarán esta semana en las paradas quinta y sexta de la Liga del Diamante, previstas para las ciudades de Oslo, Noruega y Nueva York, mañana y el sábado, respectivamente. En la capital noruega estarán las discóbulas Jaime Pérez y Denia Caballero, los triplistas Lázaro Martínez y Ernesto Reves, la medio funda Rosemary Almanza y ballista corto Jordan O'Farrill, ex campeón mundial juvenil. Mientras, la estelar perteguista Jarisley Silva, subcampeona olímpica de Londres, es la única confirmada hasta el momento para la sexta parada de la Liga el sábado en Nueva York. Y así llegamos al final, siga con el estelar, buenas noches. Sí, gracias Jimmy. Bien, niños cienfogueros entre uno y cinco años de edad participan del ensayo clínico de un candidato vacunal cubano contra el neumococo. Más de diez años de investigación en el Centro de Química Biomolecular en esta etapa de validación. Requieren del consentimiento informado de los padres, un riguroso examen físico y la toma de muestras preceden a la vacunación. Llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de un candidato vacunal cubano, heptavalente, quiere decir que contiene siete inmunógenos para proteger a los niños nuestros contra el neumococo, que es una vaquiazota realmente la salud de nuestros niños. Reconocidos por la creación de vacunas como la del hemófilos influenza tipo B, Centro de Química Biomolecular y otras instituciones del polo científico de la capital, desarrollaron este candidato que deberá demostrar su eficacia en estudios comparativos con Sinflorix, una vacuna comercial. Está diseñado a doble ciega, en el cual solamente de las dos vacunadoras que tenemos dentro del vacunatorio, una cosa es el producto que estamos aplicando, pero no ve al niño. Y la segunda vacunadora ve al niño, pero no sabe qué vacuna está aplicando. Alta confidencialidad, el rigor en la selección del personal calificado, son requerimientos del ensayo que se desarrollará durante 2014 con Sinfuegueros. Nosotros estamos inmunizando niños de 1 a 5 años y en este tiempo nosotros vamos a estar haciendo estudios de corte y de seguimiento de estos niños y su comportamiento con la enfermedad neumocosa. Dos años de seguimiento de las manifestaciones. Entre los pequeños de 2 a 18 meses de edad preceden a la selección de Sinfuegos como sitio clínico para validar este candidato. La aspiramos a ver toda una reducción de los casos de neumococos, de meningitis neumocóxica, de otitis media. Los resultados de la primera jornada de vacunación son prometedores. Esta planilla me la dieron para cualquier evento. El evento, la hora que comenzó, la hora que terminó, lo que tuvo y la dosis que le di al medicamento. Y la mía está en blanco porque mi niño no ha tenido nada. Serán necesarias otras fases de validación en lactantes. El momento de este ensayo en Sinfuegos permitirá registrar como Quini vio la vacuna contra el neumococo e incluirla en el esquema de vacunación de los niños cubanos de entre 1 y 5 años para el segundo semestre de 2015. Desde Sinfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ferrocarril es el más económico y eficiente de todos los medios de transporte terrestres. De ahí la importancia de explotar al máximo sus potencialidades en Cuba. Por ejemplo, en Guantánamo, provincia más oriental del país, los trabajadores de un taller reparan casillas y carros jaulas para este fin. El establecimiento Guantánamo Libre arreglará 40 casillas para el traslado de alimentos y fertilizantes, así como de los 94 carros jaulas requeridos para el acarreo de caña en la próxima zafra azucarera. Entre marzo y mayo, sus trabajadores concluyeron la reparación media de las primeras 12 casillas. A los medios fabricados en la antigua Unión Soviética les reparan la estructura, así como el sistema de rellenos y los contos de pares de ruedas o trucks. La faena culmina con la pintura general y colocación de un revestimiento de plywood en el interior. La mayoría de las tareas tienen garantía material. Fundamentalmente hemos venido atravesando algunos problemas en las piezas especializadas de estos equipos, del sistema de aire y de truck, pero se ha venido resolviendo el tema con la reparación de esas piezas. De los carros jaulas fueron terminadas 15 de las 67 reparaciones ligeras previstas. Los restantes recibirán reparaciones medias. Muchos de los equipos que llegan a Guantánamo Libre ameritan ser dados de baja, pero allí se les restituyen las condiciones técnicas para extender su estación. Conozadores de la importancia de su labor, los 66 trabajadores del taller tienen un reclamo. Si nos ponen un poquito más de recursos, en vez de hacer 40, podemos hacer 60 o 70 casillas más. Eso usted lo afirma. Hoy menos de la mitad de las casillas ferroviarias con que cuenta el país están en explotación. Este año en la provincia está previsto mover por ferrocarril a cerca de medio millón de toneladas de carga, fundamentalmente caña de azúcar y sal. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Continúa nuestro verano y también altas presiones muy débiles que influyen sobre Cuba. Y eso quiere decir calor y también la posibilidad en la tarde de que ocurran algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. Mañana fundamentalmente desmatanza hasta Caguay, aunque también en otros lugares puede ocurrir de manera más aislada. Miren, el pronóstico para mañana en el occidente amanecerá con sol y algunas nubes, con temperaturas mínimas por la madrugada de 21, 22 y llegarán hasta 23 grados Celsius. Ya por la tarde las temperaturas van a subir hasta 31, 32 y 33 grados en la provincia de Matanza, con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, fundamentalmente en la zona interior del territorio occidental. En cuanto a la parte central, amanecerá con cielos con predominio de nublados y mínimas de 21 a 22 grados. En la tarde, numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas con 32 grados de temperatura máxima. Mientras que en la región oriental tendremos algunas nubes y sol por la mañana, mínimas de 22, 24 grados por la madrugada. Y en la tarde, valores elevados, 32, 33 grados Celsius. En algún lugar pudiera ser hasta 34. Con algunos chubascos, algunas lluvias, tormentas eléctricas también en la tarde, hasta el anochecer. Los próximos días, muy poca variación en el tiempo. Algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en el occidente. El centro un poco menos, viernes y sábado, para la parte oriental. Con respecto a las temperaturas, muy elevada, sobre todo en el oriente del país, hasta 34 grados Celsius. Bien, amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Repasemos otros despachos de la prensa extranjera. El abogado de 75 años, Erdogan Rivlin, miembro de la ultraderechista coalición Likud, fue elegido hoy como nuevo presidente de Israel. El flamante mandatario se impuso en segunda vuelta a Merchetri y comenzará su mandato a partir del 24 de julio próximo. Rivlin se ha desempeñado como ministro de Comunicaciones, presidente del Consejo de Jerusalén y del Parlamento Caneset. En Israel, el cargo de presidente tiene solo funciones ceremoniales. El actual mandatario, Simón Pérez, se unió la pasada semana en el Vaticano al Papa Francisco y a su homólogo palestino, Merchetri, en una oración por la paz, iniciativa promovida por el sumo pontífice durante su visita a Tierra Santa. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que su país no tiene intención de sancionar a Ucrania si ésta decide asociarse con la Unión Europea. El titular de Excel examinó la crisis ucraniana en una reunión celebrada en Sankt Petersburg. El jefe de la diplomacia rusa puntuó que en ese caso, varios acuerdos bilaterales dejarán de tener vigor al concluir a Ucrania su estatus como comunidad de estados independientes. Asimismo, expresó su confianza en que Kiev ponga fin a las operaciones militares contra las provincias surorientales. Estamos convencidos y nuestros socios comparten este punto de vista que a pesar de las diversas interpretaciones que han tenido lugar durante la crisis de Ucrania, centrarse en mente en el alto al fuego, deja fuerza y comenzar el inicio de diálogo con todas las regiones de Ucrania. En tanto, recién electo presidente ucraniano, Yotor Poroshenko, ordenó la creación de corredores humanitarios en las regiones que permanecen militarizadas por Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia informó el inicio de maniobras de gran envergadura en la región de Kaliningrado con la participación de la Flota del Báltico, tropas del Ministerio del Interior y de la Fuerza Aérea. Los ejercicios se desarrollan paralelamente a los jueces militares internacionales que lleva a cabo la OTAN en las cercanías de esa nación euroasiática. Orlando Lanzís, Redacción Internacional. Por cierto, la fiesta nacional de la Federación de Rusia fue celebrada este martes en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP. El acto estuvo presidido por el vicepresidente primero del ICAP, Helio Gámez Neira, y el embajador de Rusia en Cuba, Mikhail Kaminin. En su discurso, Helio Gámez significó los históricos lazos existentes entre Cuba y Rusia. Rusia es el único país del mundo donde su parlamento aprobó por unanimidad una resolución que reclama la inmediata liberación de los cinco héroes y donde su parlamento ha condenado unánimemente y de forma sistemática el ilegal e injusto bloqueo contra Cuba. El embajador de Rusia destacó las excelentes perspectivas en las relaciones económicas, fundamentalmente en las esferas del petróleo y la inversión en la zona especial de desarrollo del Mariel. Ustedes saben que estamos también realizando varios proyectos de gran envergadura en la esfera de petróleo y la posibilidad de participación de las empresas rusas en el desarrollo de zona especial Mariel. La fiesta nacional de Rusia se conmemora cada 12 de junio desde 1990, cuando fue aprobada la Declaración de la Soberanía Nacional. En el acto se encontraban también presentes el presidente de la Asociación de Amistad Cuba-Rusia, general de brigada Arnaldo Tamayo Méndez, funcionarios del Comité Central del Partido, del Ministerio de Relaciones Exteriores, las FARC y el cuerpo diplomático acreditado en La Habana. Jorge Sosa Chávez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba. Muy buenas noches, hoy le doy la bienvenida a la nacional de Bellas Artes y comienzo informándole que el Ballet Nacional de Cuba regresó de Puerto Rico tras 30 años de ausencia del escenario órico. Según reporta la colega Danerre Lova, la compañía presentó en función única el espectáculo La Magia de la Danza, Sala de Bellas Artes de San Juan. La prima valerina absoluta, Alicia Alonso, declaró que quedó emocionada con la inmensa cantidad de jóvenes asistentes, tanto al ensayo general ofrecido por ella, como a la apretación de dictamente fallecida bailarina boricua, Silvia Marichal, quien formó parte del elenco del Ballet Nacional de Cuba. En la vida de la compañía, la isbeña le entregaron a Alicia Alonso, la distinta de Puerto Rico. En el Museo Nacional de Bellas Artes, en el edificio de arte cubano, donde se exhibe la exposición Raúl Milian, Espacio Mínimo. Cases creadas por Milian desde el año 1953 hasta el 1979, integran esta muestra que vuelve a visibilizar el quehacer de este artista cubano. Aún un importante recorrido del periodo abstracto, así como piezas que ilustran su galería de rostros y personajes de mediados de la década del 50, que lo convirtieron en uno de los precursores de la nueva figuración. La mayoría de las pintas sobre papel corresponden a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Según la curadora Elsa Vega, en esta exposición se pretendió representar toda la trayectoria de Milian como un homenaje al artista por el centenario de su natalicia. Y con una invitación a que se acerque aquí, al edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, donde se exhibe la exposición Raúl Milian, Espacio Mínimo. Me despido. Soy Aleida Piromeneses y le deseo una excelente noche. Y la prevención de las infecciones de transmisión sexual, en especial del VIH-Sida, es prioridad para el sistema de salud cubano. Sin embargo, la efectividad de una campaña sobre las precauciones que deben tomar las parejas necesita de algunos recursos materiales. Sí, miren, problemas con el abastecimiento de condones o preservativos desde inicios de este año afectan ese propósito. Sobre el tema, el periodista Lázaro Manuel Alonso conversó con autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba. A pesar de lo que se cree, los cubanos conocen los riesgos de no insertar el condón en sus relaciones sexuales. Es una enfermedad como el VIH-Sida que se ha propagado tanto en todas partes del mundo. La protección más segura que hay es el condón. Pero desde el primer trimestre de este año, las personas que acuden a las farmacias y demás establecimientos para adquirirlos han notado ausencia. Para quienes nos han entrado, alarma que en mortura aparece como fecha de vencimiento diciembre de 2012. Autoridades del Ministerio de Salud Pública dijeron a este noticiero que la situación responde a un error del fabricante. Le habíamos solicitado que nos entregaran los condones con fecha hasta el 2016. Por un error del fabricante, no los entregó con fecha vence antes. Se usó un incremento en la percepción del riesgo de contraer el VIH en la población cubana. Todavía los niveles de percepción del riesgo no son los que esperamos para la reducción de la epidemia. Ante los problemas con el abastecimiento, las farmacias cubanas adoptaron medidas que permitieran la presencia de los condones. Nivelar estos condones a las diferentes unidades de farmacia donde tenía mayor demanda. Es por eso que no hubo un desabastecimiento total. La circular NF8 del Ministerio de Salud Pública explica que a pesar del vencimiento consignado en la envoltura de los condones, estos tienen características que permiten su uso hasta el cierre de 2014. Hay pacientes que dicen dejen beber la circular y se les enseña la circular. Ya en estos momentos hay un abastecimiento del 99% de la red nacional de farmacias en el país y del resto de las empresas y de las entidades que también comercializan estos condones. MediCuba S.A., empresa importadora del Ministerio de Salud Pública, ya tiene asegurada una nueva importación que debe garantizar el suministro de preservativos en el país hasta mediados de 2015. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recorrido del vicepresidente cubano por su interés económico y social de Pinar del Río. La conclusión mundial de solidaridad cinco días por los cinco. El anuncio de posible diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y ejércitos de liberación nacional. El apoyo de los países a la revolución bolivariana en su política de paz. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Añez Becerra, deseamos paz en todos. Muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.